una familia denunció este lunes que mientras compartía la noche del pasado domingo en su residencia se presentó el lugar un vecino bajo los efectos del alcohol quien en tono amenazante disparó su arma de fuego y la pasa llega ese señor una cabina y se llama la discusión con él y yo creo que pasa con él y si no vamos a la mamá y aquí se meta porque pasa por aquí como una pedra debe de llamar a uno como la gente no venía a la tira matada una vez que la propia casa de uno pero por qué viene este problema porque él lo amenaza supuestamente dije que nosotros pasamos rápido pero debe de jalar a uno y decirle las cosas como son pero no me voy a decir que me va a matar y tú sabes porque yo soy un hombre y le dije que si me va a matar que me metí mismo porque tú me entiendes yo no tengo miedo con nadie y que esto que tú me entiendes que llegue a la justicia yo simplemente venía bajando por ahí me agarró por el pecho acá tú que me sobo la pistola todo ahí mamá me estaba hablando la abuela mía para que entrara porque yo no estoy haciendo nada ni nada y me trae desde allá arriba voy dando por aquí me da por el pecho por todo lado y me trae encañonado con la pistola en la cabeza esto estaba trancado con candado cuando él está ahí forcejeando con ellos mis hijos están aquí está mi nieta jugando en la galería cuando yo voy yo ya que le digo que va a ser y lo que hace que saca la pistola la soba y ahí mismo tiene un tiro los niños estaban ahí los denunciantes se responsabilizan a un tal bullo alvarado de cualquier cosa que le suceda por ende hacen un llamado a las autoridades competentes para que tomen carta en este asunto ntn su noticiero regional robinson polanco 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 regional robinson polo regional robinson polo regional robinson polo regional robinson polo Gracias.